Ninguna madre, ningún padre, ninguna familia colombiana tiene por qué experimentar la agonía de ver a sus hijos e hijas arrebatados por actores en conflicto. Como ministra de Educación Nacional, hago un llamado a los actores armados a dejar por fuera del conflicto a las niñas, a los niños, adolescentes y jóvenes. Las familias colombianas esperan sosiego, anhelan poder ver prosperar a sus seres queridos accediendo a una educación de calidad desde la primera infancia y a lo largo de la trayectoria de sus vidas que les permita conseguir buenos trabajos, consolidar empresas prósperas o sencillamente tener una vida feliz. Es esencial que se garantice que las escuelas e instituciones de educación superior estén siempre abiertas y funcionando y que los caminos a cada institución educativa sean seguros. Garantizar el acceso a las instituciones educativas posibilitará que las maestras y maestros continúen trabajando en estrategias de reducción del analfabetismo, enfrentando el impacto de la pandemia en los rezagos educativos que se configuraron en el país. permitirá también que las y los estudiantes alcancen estándares adecuados de competencia en lectura y matemáticas y puedan aportar al desarrollo y a la reconciliación de sus territorios.